Se le fue cuestionado al comisario Gidal en Cozumel, Emilio Novelo Flores, sobre los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en el Cedral y más después de las fuertes lluvias que se registraron en los últimos días. Manifestó que no hubo afectaciones menores y ya se encuentran trabajando en las reparaciones. Algunos arbolitos, arbustos o ramas que se cayeron en las vialidades, no en todas, pero unas dos o tres, y ver que los árboles estén bien firmes y si no, apuntalarlos y todo, para evitar que en lo posterior se puedan ir cayendo. Eso es lo que tenemos. Esa incidencia de lluvias que hemos tenido nos cambia la diferencia en el sentido de que aumenta el trabajo de mantenimiento que tenemos que tener porque ayuda a que la maleza se desarrolle mucho más rápido. Entonces, pues, bastante trabajo. Antes que nada, agradecer, como siempre, las atenciones de su medio y a la comunidad de estar al pendiente de toda esta información. Gracias. Gracias.